Buenas noches, qué bueno saludarlos de nuevo y hace rato tengo una inquietud y quiero planteárselas a todos ustedes porque me llama muchísimo la atención que en Colombia se ha convertido en que si vos sos periodista deportivo, sos periodista de farándula, entonces no puedes opinar de política, entonces no puedes opinar de otras situaciones, porque automáticamente eso es agredido. Es que uno antes de ser periodista deportivo, ser periodista de farándula o hablar de cualquier, de judicial, es un ciudadano, todos somos unos ciudadanos, tenemos derecho a opinar como usted también está opinando, lo importante que es respetar su opinión, respetar su concepto, que usted respete en el mío y debatir algunas situaciones en las que no haya necesidad de agresividad, porque cuando un debate pasa a la agresividad, automáticamente deja de ser un debate y se convierte en un tropel y lo que menos queremos es que haya un tropel, es como también algunos le dicen a otras personas, si usted por qué opina si usted está viviendo por fuera de Colombia, a ver muchachos, cuando uno se va de Colombia uno no se va porque está huyendo de absolutamente de nada, uno se va porque hay ofertas laborales, hay situaciones especiales que pueden mejorar la economía de la familia de uno, la economía de otras personas que a veces dependen económicamente de las personas que migran, el que migra no es malo, no es malo, está buscando otra oportunidad. Ahora, el que no aprendió en la pandemia que esto se globalizó, se jodió, el que no aprendió en la pandemia, la pandemia que puede vivir en España, puede vivir en Australia, en Estados Unidos, en Argentina, donde quieras, y estás conectado por todo este tipo de aparatos como usted me está viendo en este momento, se jodió, y no es huir, no es fastidiarse, no es salir corriendo, es mirar el mundo, yo los invito a que en el momento en que puedan recordar en el mundo, ahora, sobre lo de Colombia, ¿qué es lo mejor? Que haya equidad, ¿qué es lo mejor? Que haya equilibrio, pero para que haya equilibrio, ¿qué necesitamos? Más educación, seriedad en la educación, pero por encima de educación, seriedad en la educación, compromiso, compromiso, porque no solamente puede dar una educación si usted no tiene un compromiso, si usted no quiere crecer, si usted no quiere evolucionar, cuando usted evoluciona, automáticamente va a entender a los demás, los invito a que tengamos tranquilidad, a que entendamos la posición de cada uno, para que así, bajo ese respeto, podamos debatir tranquilamente. Lo importante es Colombia, ¿no? Un abrazo para todos. Ah, no olviden, los espero en Megalidez. Gracias.